Los gatos fantasma o grandes felinos alienígenas. Estos criptidos son bastante peculiares. Y no necesariamente por su existencia, porque en la naturaleza hay grandes felinos, sino porque han sido reportados en lugares donde se supone que no hay felinos. ¿Será alguna especie de mamífero que no ha sido descubierta? ¿O algo más siniestro? Esto es Viralinas. Cuando digo alienígena, no me refiero a esto. O sea, no es un gato extraterrestre, aunque estaría súper chido. Pero el punto es que viene de un término gringo de Big Alien Cats. Y alien, en el término gringo, significa fuera de su origen. Por eso es que les digo que lo interesante es que han sido vistos donde se supone que de manera natural no hubiera tigres, linces o cualquier otro felino grande. Ahí es donde comienza el misterio. De acuerdo a miles de reportes, en las últimas décadas, las poblaciones enteras de ganado han sido destruidas por bestias que, según sus características, no pudieran ser otra cosa que depredadores muy grandes. Huesos triturados, miembros cercenados. Una masacre en el récord de estas bestias legendarias. Algunos escépticos trataron de justificar esto con lobos. Pero la realidad es que los lobos ni son tan grandes, ni están tan equipados para llevar a cabo acciones tan brutales. Las investigaciones arrojan dos hipótesis, una más descabellada que la otra. La primera dice que los ingleses en 1700 y 1800 eran bastante excéntricos y decidieron traerse criaturas de lugares remotos a Inglaterra. Pero en 1970 sacaron una ley que decía que no podían tener este tipo de animales a menos de que tuvieran una licencia. Ellos lo evaluaron mucho y dijeron mejor los dejamos en libertad. Entre estos se encontraban grandes felinos de África y Asia. Y aunque esto ya pasó hace varias décadas y se sabe que los felinos de este tamaño no viven tanto, se cree que gracias a su adaptabilidad lograron sobrevivir y reproducirse y que ahora son parte del ecosistema y que inclusive lo regulan. La segunda teoría dice que pueden ser animales diseñados genéticamente en laboratorios. Los trajeron a Inglaterra, experimentaron con ellos, mutaron o quién sabe qué cosa y de repente escaparon a su cautiverio. Ahora deambulan por los campos libremente. Aquí lo interesante es que donde se supone que no habría, puede haber alguien que te ataque. El sur de China también se guarda sus secretitos, porque en la provincia de Fujian ha habido avistamientos del tigre maltés o tigre azul. El tigre azul solo ha sido reconocido en relatos folclóricos y por algunas personas que relatan que han tenido encuentros furtivos con él. Los mismos locales creen que de existir este bello felino, lo más probable es que haya sido casado hasta la extinción. Porque, pues, humanos. Pues será lo que sea, pero estos casos se siguen dando año con año. Y justo como les decía, aquí lo interesante es que donde no debería de haber felinos grandes, de repente puede haber uno. Yo creo que más vale estar alerta cuando vayas de vacaciones. Déjanos en los comentarios de qué otro críptido te gustaría que habláramos. Si te gustó el video, ya sabes, regálanos una patita arriba y comparte. Sigue a Viranimals en todas nuestras redes sociales y también sígueme a mí en todas nuestras redes sociales. Es lo mismo, es como dos por uno en el mismo paquete. Te mando un abrazo felino y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!